El próximo 11 de marzo se realizará la ceremonia de traspaso de mando entre Michelle Bachelet, quien termina su periodo, y Sebastián Piñera, presidente electo, y junto con ello los nuevos parlamentarios también asumen e inician su trabajo legislativo. Es el caso de la diputada electa Emilia Nullado, quien indicó que se espera desarrollar con cada ministerio una planificación en torno al trabajo que se quiere llevar adelante, como por ejemplo la revisión del Código de Aguas. Exactamente, con las comunidades cuando definimos asumir esta candidatura, un planteamiento claro respecto a ellas, de cómo se podría adecuar las políticas públicas indígenas, y por lo tanto también hay que desarrollar ahí con cada ministerio, con cada institución, cuál va a ser la pertinencia y el trabajo que vamos a desarrollar, pero al mismo tiempo la revisión del Código de Aguas y el Código Minero, que afecta a este territorio y que afecta al territorio de los pueblos indígenas. Nullado indicó que la prioridad de su trabajo obedece a cómo en el Parlamento se ha trabajado una propuesta que busca generar un mecanismo y un procedimiento de consulta a los diversos proyectos que se están discutiendo. La prioridad obedece a cómo en el Parlamento se estaba trabajando una propuesta para generar un mecanismo y un procedimiento de consulta a los diversos proyectos que se tengan que votar en el Parlamento, que actualmente hoy día no existe. Si bien el Convenio 169 ha permitido que en algunos proyectos se pueda consultar y generar participación, pero en el Parlamento cada proyecto que ha ingresado no ha tenido la consulta de los pueblos indígenas, así que por lo tanto es una de las gran preocupaciones y va a ser una de las mociones iniciales que vamos a presentar. Además, la diputada señaló que espera que los parlamentarios que han recibido apoyo de los pueblos originarios se sumen al reconocimiento constitucional de estos y donde dijo esperamos que exista un avance importante, donde además se espera trabajar para constituir un proceso de consulta respecto a la renuncia que puede hacer Chile con respecto al Convenio 169 de la OIT. Yo creo que por un desconocimiento en materia de derechos, ellos estuvieron planteando de que rápidamente eso no debiera renunciarse y por lo tanto no debiera tener la continuidad, pero sin embargo la OIT ha señalado que a partir del año 2021, 2022, sería el único tiempo en el cual ellos tendrían la oportunidad de hacerlo. Obviamente que no va a ser tan fácil realizarlo porque significaría que ellos no están reconociendo los derechos de los pueblos indígenas en Chile y eso sería muy lamentable si ellos insisten en que ha paralizado el desarrollo económico en los territorios. Eso no ha sido así, sino al contrario, ha permitido que exista una mejor relación y donde también sean los pueblos los que tengan acceso a los diversos proyectos de ley que se tienen que incorporar en cada uno de los territorios. Recordemos que la Cámara de Diputados ha sufrido algunas modificaciones donde ahora son cuatro los representantes del Distrito 25 que envuelve las comunas de Osorno, San Juan de la Costa, San Pablo, Frecia, Frutillar, Llanquibue, Los Mormos, Puerto Octay, Puerto Varas, Purranque, Puyegue, Río Negro y quienes inician su trabajo legislativo el próximo 11 de marzo.